Bienvenida a Mercedes Morán, mi querida Mecha, a la Argentina. ¡Muchas hermosas! Qué lindo, qué lindo volver a estar acá. Uy, re lindo. La terapia, vamos a hablar de todo. Vamos a hablar de Normita, una peli que la vi y me encantó y la recomiendo. La tenés que ver sí o sí, pero te presentamos de esta manera. Con ustedes, Mecha. Hola, ¿cómo estás? Soy Mercedes Morán. Buenas. ¿Dónde los llevo, señor? A tribunales. Falsa, sí. Todos los vegetarianos son unos hipócritas. Una maravilla de nadadora, pero como actriz. Una amiga me dijo, clases de teatro, sin mucha convicción. Me anoté en las clases de Lito Cruz por curiosidad. Y en el estudio descubrí mi vocación. Con un peronista así, mi vieja se vuelve loquita. Che, ¿y no te gustan los filatelistas de centro izquierda? Sí, pero me gustan altos, un metro ochenta, ojos azules, morochos. Debuta en televisión, la primera al teatro. La televisión. Televisión. Bueno, qué alegría. Che, ¿y cuándo vuelven? Los personajes, digo, te enseñan cosas, ¿no? Acerca de tu propia vida. Lo que estoy necesitando, y por eso vine, es una amiga. Yo vestida de personaje, me animo a cualquier cosa. Claro. ¿Querés probar conmigo? A mí me gusta tu marido. El humor es algo que a mí, como persona, me atraviesa. Te va a ser bien. Está completamente enojado. Fue un accidente. Perdón, perdón. ¿Vos del lado de quién estás? Ya sé, perdóname. Un libreto de televisión, un guión de cine, una obra de teatro. Lo encuentro ahí. Lo que más garantías me da de poder estar después bien. Clarita, no me digas a mí lo que tengo que decir. Yo soy dueña de decir lo que quiero cuando se me canta la pelota. I could only think of my little Gabriel. Per començar en noné un grifus. Il grifus en anoltra cosa. Como el de Gasolero. Con ese personaje conocí la popularidad. Y para no pelear. Muy bien, hablá, entonces, hablá. No me grites. Yo no grito, yo hablo a ti. El cariño de la gente. La famosa terraza, terraza, ponele. Y lo más importante, que no te dejes venir abajo. Sótano, nunca. Siempre terraza, terraza, terraza. ¿Te gusta hacer de mala? Sí, me encanta, me encanta. Así como escribas y sumos sacerdotes no pudieron detener a Jesús, ni senadores, ni diputados podrán detenerte a vos. Y a mí me gusta más verme como un instrumento para poder convertirme en muchas cosas. Yo no sabía que era feminista. Yo ahora me doy cuenta que siempre fui feminista. Y es tenerla al lado como, uy, a ver si actúo bien o si actúo mal. Claro, mi caso es al revés, digo, yo siempre estoy pidiéndoles a ellas que me digan qué, cómo, por qué, cuándo. Mis hijas son para mí la mejor obra que hice. ¡Bravo! ¡Qué todo! ¡Cuánta cosa! Es como un, ¿no? Como un pasaje así por absolutamente... Qué raro es, ¿no? Porque, qué sé yo, una no está con eso presente todo el tiempo. Entonces, en estas ocasiones te muestran estas cosas y decís, ay, qué lindo, qué lindo. Que estoy muy agradecida a la vida que me haya permitido vivir y expresarme con este trabajo que adoro, que me sana y me hace muy feliz. Y hablando de Sanar, me parece, bueno, este último proyecto, sobre todo, escrito también por vos, Norma, una peli que recomiendo, deliciosa. La Viz se estrena ahora el 19 de octubre, que es una historia muy simple de mujeres que nos interpela también, ¿no? Con mucho humor. Sí, sí, sí. Eso me gusta también. Este proyecto nació hace bastantes años atrás. Sí. Santiago Giral, que es el director y el co-guionista, somos los dos, escribimos el guión juntos. Entonces, había escrito una novela y antes de publicarla me la había pasado para leerla y había un personaje ahí que me atrapó. Entonces, le dije, qué lindo este personaje, esta mujercita, ¿no? Sí. ¿Por qué nos seguimos tirando de ahí a ver qué pasa? Y así, muy espontáneamente, sin ninguna ambición de nada, empezamos a desarrollar esta historia que, como decías vos, es una mujer que vive en una ciudad del interior. Se llama Norma, que ha obedecido todas las normas, todos los mandatos y no está siendo muy feliz. Está no solo desdichada, sino que está muy tensa. Sí, está enojada, está frustrada. Está enojada, está asustada. Y bueno, y un hecho fortuito le dispara una cantidad de cosas y hace que ella empiece a hacer unas pequeñas transgresiones, a derribar algunos prejuicios. Y bueno, y encuentra un lugar. A mí me parece lindo transmitir esto de que no hay edad, ¿no? Totalmente. Para escuchar el deseo. Para animarse a cambiar. Para animarse a cambiar. En general, uno de los grandes mandatos que tenemos las personas, en este caso lo de las mujeres, porque yo soy mujer, es que a partir de los 50 ya hay que, bueno, lo que se ha construido, ya está. Ya está, nena, ¿para qué vas a cambiar ahora? Ya está, ya está, no te vas a poner a hacer esas cosas. Viste que te acusan de adolescente, como si además la adolescencia fuera un pecado. Sí, sí, total. Ya no estás para esas polleras, no estás para esas cosas, para esas bailes. Y esta mujer se anima, se anima porque no le queda otra, ¿no? No es de valiente. Y es muy gracioso, es una comedia porque como es tan estructurada, cada transgresión que hace la llena de paranoia, entonces se convierte en algo... También me gusta mucho contar historias con humor, ¿no? Sí, con mucho humor. Creo mucho en el humor, creo que es una manera de acercarnos y de empatizar y de que las cosas... Y también de sanar, ¿no? Como procesar las cosas de otro modo. Sí, y la verdad que, bueno, estamos muy felices y expectantes ahora. La gente que ya la ha visto nos hace muy felices con las devoluciones, así que, bueno. Y es fundamental siempre las primeras semanas para nuestro cine, ¿no? Fundamental, fundamental. El 19 de octubre la vas a pasar hermoso, te distendés, te olvidás de la política, de todo lo que sea. Nos va a venir bien a todos. Y el elenco es fantástico, así que te lo recomiendo. Bueno, orgullosa de este elenco que armamos con unas actrices... Hay actores maravillosos como Aguada, pero la mayoría de los personajes son femeninos y me di el lujazo, ¿viste?, de tener unas actrices espectaculares. Así que la recomendamos ampliamente. Y sobre todo, no es normal a normal, y hablando de vos también en tu historia personal y por edades, ¿no? Venimos como de educaciones rígidas, el catolicismo que te atravesaba vos de pequeña por tu mamá, ¿no? En lo personal, ¿vos también te costó romper? Bueno, yo tengo una naturaleza, soy desobediente por naturaleza. No me parezco a esta normita, pero la comprendo perfectamente. No, yo he sido una transgresora, sí, permanente, ¿no? Desde mi precoz casamiento hasta hoy. Es un hecho más que desobedecer, y lo aconsejo. Y lo aconsejás, bien. Pero ¿tuviste momentos de miedo de decir, bueno... Por supuesto, por supuesto. Y cuando te encontrás con el miedo ese, ¿qué haces? Y bueno, me debato. Te hacés la boluda, lo atravesando. Me debato, me debato. Tengo mucha incapacidad para la negación. No sé si es bueno o es malo, pero no tengo capacidad. Claro, cuando algo te está pasando no puede serte la solza. No, y tampoco tengo capacidad para sostener un tiempo largo de bajón, de depresión. Así que salgo, salgo, salgo para adelante. Debe ser buena consejera, entonces, como amiga, a lo mejor. Escucho bien. Sí. Escucho bien, sí, sí. Me llaman las ayeres. Me hecha, necesito. Adoro a las mujeres. O sea, estoy en una edad en la que he trascendido ya con trabajo, ¿no? Pero todo el tema de la competencia y hay algo de la naturaleza de las mujeres que me resulta muy conmovedor. Bueno, no voy a escogiar, pero el final de eso, lo que se ve al fin... Estas redes de mujeres que armamos, ¿no? Es muy linda entre mujeres. Sí, sí, también, bueno, hablo de los vínculos, del vínculo con la madre, con la hija, con la hermana, con la amiga. Hablo de la amistad entre mujeres. O sea, que sos una buena amiga. Te llamo a la noche porque estoy deprimido, pasó algo y... No te atiendo, mami. No. Un whatsappito te mando, un algo. O voy a tu casa, me echa, por favor. Mirá. Estoy por cometer una locura. Quería hablar de la amistad entre mujeres, que es bien diferente a la amistad entre los hombres, ¿no? Tenemos unos códigos y unas redes, así que soy muy fan de la amistad entre las chicas. Y aparte nos contamos casi, creo que todo, ¿no? Es como que arrancás por una cosa y me vas contando todo y... Sí, sí, sí. Eso también, de la verdad, pueden salir cosas muy interesantes. Claro, claro, claro. Porque si das a medias la información, es como que tampoco... No, sí, sí, sí. Para mí, mis amigas son un capital enorme, que cuido muchísimo porque son muy importantes para mí. Está bueno eso, está buenísimo. Bueno, y ha venido otra nieta más, la cuarta nieta. Ay, sí, nació Francisca, de un mes y medio, de Manuela, mi hija más pequeña. Más pequeña. Así que sí, estoy muy feliz con el abuelazgo. Eso te iba a preguntar. Ah, sí, sí. Te luce bien. Me encanta, me encanta. Te llevas bien con eso. Me encanta. Me acuerdo una vez estaba tomando un café en alguna vereda y pasó Juan Leirado. Sí. Hace años de esto. Hacía mucho que no nos veíamos después de Gasoleros. Entonces nos saludamos. Hola, ¿qué tal? Me dice, Mecha, somos abuelos. Sí, qué maravilloso. No, sí, sí, qué divino. Me dice, ¿viste ese momento cuando te los traen? Sí, me dice, ¿cuándo se los llevan? Porque es maravilloso. A diferencia de la maternidad, estás condenada por ese amor. Para siempre, con los nietos, nada, nada de límites. Nada, toda alegría. Y un momento se van a su casa con mamá, con papá, o con que fuera. Perfecto. O excitado, no importa si nos duermen, se viste mucho dulce. No, no pasa nada. Sí, sí, total, total. Está bueno. Y, bueno, y tus hijas también que son, ¿no? ¿En qué te ves en tus hijas? Porque eso es fuerte también en la maternidad. Es muy loco lo que veo en mis hijas, porque tengo tres hijas mujeres. Siempre quise tener mujeres. Tuve tres mujeres. Y cada una, y son muy diferentes. Las tres, ¿no? Como tres universos muy distintos. Y en todos ellos me reconozco. Mejorada, por supuesto. Pero son... Me gusta eso, ¿no? Que hayan salido tan diversas. O sea, sus casas, sus vínculos, sus amigos, sus fiestas. Cada una tiene su carácter. Como su color, su forma. Está bueno eso también. Está buenísimo, está buenísimo. Yo que estoy una convencida de que los hijos son nuestros mejores maestros, ¿no? Los que nos tienen así. Sin duda. Bueno, tengo tres maestras muy distintas, así que mucho para aprender. Muy bien. En un rato armamos distintos momentos de tu vida, en la carrera, para compartir. Así que vamos a ir transitando. Ah, feliz. Acá estamos con Mecha, nos charlamos todo en el corte, pero reforzamos que hay que ir a ver a Norma. Norma, la recomendamos una peli. Primera semana fundamental. Fundamental. La van a pasar hermosamente bien. Y distintos momentos de tu carrera. Ay, sí. Qué loco. ¿Te acordás de esto? Y eso de ser Rosa de lejos, porque era así chiquita cuando empecé. Sí, sí. 80-81. Más o menos, sí. Por buca. Hermosa. Esto es de una película que se llamó Mirta de Liniersa, Estambul. Sí. 87, me dicen también. Que vimos en el informe. De mis primeras películas. ¿Acá? Esto creo que es lo de Doria. Atreverse. Atreverse. Total, sí. Sí, ahí fue donde, bueno, me empezaron a convocar para en esa época que estaban los unitarios, ¿viste? Claro. Rosa había sido una novela diaria. Y Doria estaba haciendo estos unitarios, Atreverse. Y había un plantel enorme de actores. Y, bueno, los actores y las actrices más jóvenes soñábamos con ser convocados para esos programas, sí. Hermoso, hermoso recuerdo. Linda. Aquí estamos, bueno, el exitazo de Gasoleros, una tapa. Eso quién lo habrá dicho. No sé. ¿Quién lo habrá dicho? ¿Quién lo habrá dicho? Qué lindo. ¿Crees que esto es así o no necesariamente el amor está atado a la... Lo que pasa es que mi concepto... Dice, si hay amor, no hay infidelidad. Sí, sí. Mi concepto de la infidelidad también, ¿viste? Claro. Como de tantas otras cosas fue cambiando. Fue mutando. Fue mutando. Fue mutando. Decís, bueno, ¿qué pasó acá? Bueno, qué ser infiel, ¿no? Sí, claro, claro. Recuerdo algunas escenas mías de celos en la vida. Me acuerdo cuando yo con 18, 19, era como tomada por un italiano. Claro. Todo era como... Se quedaba el mundo y... Y después ya como que... Se mua. Qué boludo. Sonado. Que lo haga con carpa. Y no, para mí, dicen el precio de la revista, 3,60. Bueno, imagínate. Imagínate. Dólares. Dólares. Esta peli divina. Maravillosa, con la gra, a la que amo. La ciudad, ¿no? Ahí nos hicimos amigas y... Tienen un vínculo delicioso, las dos. Hermoso, hermoso, hermoso. La adoro y estamos siempre pendientes la una de la otra. Y esta película, una de las que me pongo así para llevar siempre. Hermosa película. Y aprendí mucho de cine con la genia de Lucrecia Martel. Martín Argemian, un actor maravilloso que extraño un montón. Una linda, linda, linda trabajo. Acabo en el teatro. Esto sí, es lo último que hice en teatro. Hay amor divino. Dirigida por Claudio Tolcachir. La historia de tu vida, podemos decir. La historia de mi vida. Y acá nombraba Johnny Tedesco como mi primer amor así platónico de la tele. Sí, sí, sí. Así que, sí, hermoso espectáculo. Sí, lindo. Muy comprometido también desde tu parte, digo. Sí, sí. Así, contar y... Fue difícil para mí, porque siempre a mí los personajes, viste, me protegen mucho. Entonces estar en un personal hablando de mí... A calzón quitado. Sí. Acá la peli con Ricardo. Me vino. El amor menos pensado. El amor menos pensado. 2018. Hermosa, hermosa peli de Juan Vera. La disfrutamos mucho. ¿Disfrutás? A vos te gusta. A mí me encanta trabajar. Sí. Me encanta actuar. Sos gozadora de eso. Sí, total, total. Mucho. ¿Tenés rutinas? ¿Te gusta llevarte tus cositas? Sí. ¿Tener objetivos cosas? Sí, 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 sí. Me gusta... Me gusta... Esta profesión me ha dado la posibilidad de ser otras mujeres, de tener otras vidas. Para mí eso es lo más. Es lo más. No me hubiera alcanzado por una sola vida, ¿viste? Entonces, y derriba muchos prejuicios, porque para actuar no podés juzgar al personaje. Tenés que entender por qué hace lo que hace. Sí, quererlo también. Y es un buen ejercicio para la vida también. Sin duda. Bueno, acá con Pedro... Ahí estamos en San Sebastián. Sí. San Sebastián. San Sebastián. 2018. Sí, hermoso. Qué lindo eso que tenías puesto también. Muy lindo. Sexy, motherfucker. Sí. Esta noche me pongo loca. Sí, estuviste muy bien. Muy bien. Y la última es una conferencia de la serie de Diego, ¿no? Ah, sí, claro. Cuando vos hiciste el personaje de La Tota. La Tota, sí. La madre de Diego. ¿En esas instancias investigás, averiguás, te gustás? Sí, 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 sí. Claro, claro. Por supuesto. De La Tota había muy poco para ver, porque era una mujer de un perfil muy bajo. Salvo algunos videítos que conocemos todos. Pero fue muy inspirador también. Esa serie se hizo en los lugares reales. La mayoría de las locaciones eran, así que estar en la cama de Tota. Sí, fuerte. Y construir ese personaje también, esa madre. Sí, no, la madre. La madre. La madre de Dios. Mecha, siempre es lindo, lindo tenerte. Sos de encanto, sabes que te adoro. Así que volvemos a recomendar Norma en los cines, película argentina. Argentina, escrita. Dirigida por Santiago Girald, con un elenco maravilloso. La recomiendo para todo público. Sí, la vi, véanla. Está buenísima. Pero especialmente a las chicas, a las mujeres, que la van a pasar bomba. Re que te buena. ¿Hay algún otro proyecto para más adelante? Bueno, tengo que estrenar otra película más adelante. Sí, ok. Y no, paro un poco con el cine y voy a volver a hacer teatro. Después de cinco años, el año que viene teatro. Comedia, drama. Comedia, comedia. Hay que reírse. Hay que reírse. Ahí estaremos entonces, Mechita. Muchísimas gracias. El Día de la Madre, ¿cómo lo pasás? ¿Hacen algo? Supongo que sí. Sí, tencen un WhatsApp. Hacemos una llamada conmigo. Una llamada. No, nos juntamos a comer, obvio. Muy bien. Mañana es feriado, pero estamos aquí para acompañarte como todas las tardes. Vamos a la reggaeton. Lindo este aplauso para Mecha. Me love you, baby. Hasta mañana. Chau, chau. 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 Chau.